Grande, fuerte, todopoderoso, fiel amigo, mil veces hermoso, nada, nadie puede contraer La montaña está ahí, pero más que andecer, más que andecer, más que andecer Sube la mano, no tengas miedo, llegó el momento de alabarle, duda esta pena, déjala afuera, llegó el momento de entregarle Duda, duda y pereza en tu cabeza, tiene que en esta hora huir Porque en su casa, en su presencia, su amor fuerte vas a sentir Tu poder es fuerte, te hace libre, te hará vencer Sobre la montaña pasarás, porque más ganas ser Grande, fuerte, todopoderoso, fiel amigo, mil veces hermoso, nada y nadie puede contraer La montaña está ahí, pero más grande es él Más grande es él Más grande es él Más grande es él Él es más grande, queda fiel en mi camino, se cuida mi destino Él es más fuerte que cualquier adversidad y yo confío en su fidelidad Él prometido que cruzaremos la montaña y él es fiel y no engaña siempre estará a mi lado Por eso tengo claro que su poder es fuerte, te hace libre, te hará vencer Sobre la montaña pasarás, porque más ganas ser Y ande fuerte, todo poderoso, fiel amigo, mil veces hermoso, nada y nadie puede contra mi La montaña está ahí, pero más grande es él Más grande es él Más grande es él Más grande es él Más grande que la piedra en mi camino, me cubre su fidelidad Más grande es él Más grande que la piedra en mi camino, me cubre su fidelidad Más grande que la piedra en mi camino, es aquel que sigue conmigo Y la montaña está ahí Pero más grande es él 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 El frío Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.